Música Les voy a leer, se llama Jerico Ella duerme junto a mí, en una cama que no nos pertenece Habitación sin número, no luces, no postigos Ruidos como sombras, rubricas, ese franquear los muros Su mano sobre el vientre, su respiración convulsa, indescifrable, torpe No junto, sino abrazada a mí, ella duerme y es nadie y es mi hermana Pájaro de súbito ciego, el hueco del pavimento La circunferencia del estertor, ceñir, asolar, revertir El trazo dispuesto a ser piedra, estallido Van a proyectir tras los párpados de un rostro que no ahumiga ni vestigio Ella sueña que duerme, yo soy su pesadilla Esta avería de maquinarias lejanas Este callar, decir, maldecir de sus pérdidas que nunca estuve ahí Cadáver bajo la lluvia, rechimido, columpios vacíos Qué sola en su hizga, cuánta tibieza inútil para mi jauría Canícula, dentillada, estero En la carcasa del nómadas, en el sosiego de los justos Mi nombre almena, alfiler en su boca Boca queurente, su sobra de mástiles que aguardan el naufragio Ella perseguida, contrincante de la niebla Ella médano, desvanecerse los cuerpos suspendidos En esta cama, en este nudo, en desencanto Entonces el ánfora, el fragor, la refulcada infancia Dejó glamentaciones, de pericola caída Los cerdos del demoniado del grasa Entonces el desorden, la línea entrecortada Sin caídas ni abeles, toda ofrenda es ortiga Tardes de mayo, violentas e impuras Los reclinatorios, todo paraíso es una fiesta de despedida Ella sueña que duermo, no sábanas, no pabellones La habitación, vestíbulo, hospicio, retén de madrugada, vértigo ¿Qué cosa es una cornisa? ¿Una quemadura? No es necesario amordazarme Aquí nadie, aquí ser alguien es ser otro La ficción, la omisión De la omisión me aculpa Aquí sordera, estruendo Como un prestidigitador, ella invisible ¿Qué cosa es una hermana? ¿Una quemadura? Aquí mudanza, piénsalo, la vida se guarda en cajas Una cama es una caja, esta casa es limo Picaporte, rótulo ilegible Domicilio equivocado Para desembalarnos, retroceder Colocar de nuevo los muebles en su sitio Maquillar de la distancia a los escragos Ella que no duermo sueña Que no duermo Que no tengo rostro ni albergue Que he huido de alguna parte sin cerrar las puertas Que por las calles muchedumbre Andenes, atrios, alamedas Pequeña hierba que crece entre los bosnes En patios de jardines siempre ajenos Esta conversación de muelles, cabotaje La que pude, pero no quise Ladrido, bocanada Ella desduerme Su insomnio es entelequia La endeble mesa donde escribo Ella se sueña despierta Diciendo que dormir es para los muertos Que por eso ella no Ella vigía, vigilia, vituperio en la noche Postergación de los augurios Ella sustrato Lámpara, equilibrismo ¿Me escuchas? Estas palabras te abrigarán al alba En la alborescencia Aunque tenga que escribirlas una y otra vez Aunque no sea mi voz Cauterio ni tizana Y si raíz de páramo Y esca, coyuntura Fatigado, estrépito Vasija que si furtiva se quebranta ¿Me escuchas? No seré tu dolor de vértebras La sensación de que te hace falta algo Un diente, una pierna, una vesícula No estaré aquí cuando despiertes La mañana dirá tu nombre La mañana tendré que oler eucaliptos Entonces la fotografía Dos niñas que miran a la cámara El quintineo de monedas La autoración El flash de bulbos La mañana dirá tu nombre Y serás la hoja que ahora en blanco Sobre esta mesa La albura Ella en la orilla del ojo Ella simune los rescoldos Si tan solo esta penumbra de ciudades solas Cesara de envolvernos Si esta habitación no fuera un sueño Sin el largo de las heridas Todo estaría aquí Todo Lumbre Olvido Ahora voy a leerles otro poema Escribí porque El primer hijo que tuvo mi madre Fue un niño que nació y murió al tercer día Lo alcanzaron a bautizar Lo pusieron por nombre Bernardo Y siempre he creído que Ese Bernardo es como una especie de aterego Que siempre lo veo Como estando por ahí en el mundo Y este poema Es parte de una sección Que se llama Cuadrilátero Porque nos imagino A mí y a mi sombra Y a Bernardo y a su sombra Cada quien En una esquina En cuadrilátero Entonces este es el tercer asado Yo te digo que alguien Usó mi nombre para escribir Que donde come uno Come en dos Lo usó para ejemplificar Una desaparición Eso te digo Dijo Bernardo esto Bernardo lo otro Dijo Verdad no sabría Cómo pronunciar su ausencia Él la repetiría Una y otra vez Él te hablaría Del brillo De las cosas rotas Dijo Bernardo no murió Al tercer día de nacido No esa mañana Mientras tu madre Pedía a Dios Que si desdichado El primogénito Que si oprobioso Mejor etéreo Sin costuras Dijo Bernardo esto Y aquello Bernardo viceversa Dijo Bernardo Berligrasa Yo te digo Que el nombre Que en todo caso No era el mío Sonaba hueco Me quedaba grande Se me resbalaba Bernardo sin botones Ni hojal Ni camisa Aquí Bernardo La pura espuma La asfixia El pequeño Pequeñísimo leú Dijo Bernardo El inconsútil Bernardo el descordado El descorazonado El de suyo Inútil Para la lidia Yo te digo Que nadie especificó Si la oquedad Era real o imaginario Si mentido El estertor Si lo guardaba Si barbarie La escritura Te digo Te digo Que huésped En su insomnio Que óbice En cuadribio Te digo Te digo Y te repito Vuelvo a decir Ausencia En lo nombrado Ya sin hablas Sin testigos Te digo Que alguien Leves Los tropiezos Un listado De personas O cosas Que se pierden Te digo Te digo Y me repito Aquí el paréntesis Y sus fracturas Aquí la horma Y el estropicio Dijo Bernardo De otro modo Dijo Bernardo Dijo Bernardo